Sonfresh, el mercado preferido de los hispanos. Encuentra una gran variedad de productos al mejor precio. Piernas de pollo fritas, 99 centavos a libra. Uvas rojas, 1.29. Pajete de 6 refrescos, 5 por 10. Detergente extra, 1.89. Vegetales frescos, 69 centavos. Tortillas de maíz, 2.99. Pastel de 3 leches, 12.88. Las frutas y verduras más frescas y ahora, una gran zona exclusiva de productos hispanos. Sonfresh. Sonfresh.